¿Se da por eso? Perdón, perdón Buenas noches a todos los que nos siguen a través de Veracruz en alerta Nos encontramos en la esquina de la carretera federal Veracruz-Jalapa y la calle 8 En la entrada de la colonia Progreso en este momento un aparatoso accidente y una persona lesionada Aparentemente todo derivó de una riña Vemos dos unidades que están estrelladas, dos unidades de traslado, no sabemos si de gas particular Tipo pipa y este vehículo particular Algunos de las personas nos señalan que fue una riña entre el conductor o los tripulantes de esta unidad particular Y los conductores de estos dos vehículos Lo que sí es una persona lesionada aquí, aquí pueden ver A la persona lesionada en este momento por estos hechos Le repetimos, carretera federal Veracruz-Jalapa a la altura de la entrada a colonia Progreso Hay derrame de aceite, muchísimo aceite derramado por la otra esquina Hay fuerte olor a combustible Lo que nos comentan es una riña, verdad, nos comentan, verdad, creo que sí Nos señalan que el conductor de esta unidad presuntamente es el elemento militar o naval, no sabemos El conductor de este vehículo, aquí van a quitar ya el pedazo Y le repetimos, hay un lesionado, no sabemos si golpeado, atropellado Pero bueno, pues lo que nos comentan algunas de las personas que fueron testigos Hay mucho aceite, güey Le repetimos, es calle 8 y la carretera federal Veracruz-Jalapa a la entrada de la colonia Progreso Son estas dos pipas, dos camiones de carga Con cisterna y este camión de Aveo Aveo de reciente modelo, chévere el de Aveo Nos mencionan que es una riña, una pelea Aparentemente esta persona, no sabemos si la persona que está lesionada es ese elemento de la Aguas atrás Vemos que tiene lastimadas las piernas No sabemos si está fracturado Pero bueno, le repetimos lo que nos comentan las personas que vieron y observaron el incidente Es que, bueno, pues una fue una riña, una pelea ¿Tú venías manejando la unidad, amigo? ¿Tú venías manejando la unidad? ¿Y qué fue? ¿Una pelea con este conductor? ¿Es un percance? ¿Allá atrás? ¿Aquí? Ok, le sacó un arma, dicen las vecinas Es militar, ¿no? Dicen Bueno, pues ahí el conductor de la otra unidad fue el que nos mencionó De este lado dice que sí, que tuvieron un conflicto con esta persona, con el conductor de este vehículo Que aparentemente es militar o es elemento inactivo de alguna corporación Señalan que los amenazó con una pistola Bueno, sacó un arma de fuego, es lo que mencionan Que sacó un arma de fuego No quieren Bueno, ahí escuchábamos más o menos lo que nos decía la persona Que viene manejando la otra unidad, la otra pipa Ya mientras aquí está completamente bloqueada la vialidad Son estas dos pipas Aquí llegó ya personal de bomberos Para atender el derrame de aceite Bueno, pues le repetimos, es lo que hasta el momento sabemos Lo que hasta el momento tenemos conocimiento De que se trató de una riña, una pelea Por un asunto vial entre estas dos pipas O los conductores de estas pipas Esta persona pues aparentemente resultó herido luego de esto Los elementos de la policía no... Si van a pasar, pasen por allá Porque por acá estamos a pasar Así es, esa es la entrada de progreso Carretera Federal Veracruz-Jalapa Y la calle 8, calle 8 de aquí de la colonia Progreso Ya se están llevando a la persona lesionada Nos mencionan que es un elemento inactivo Aparentemente Según lo que dicen algunas de las versiones Es que sacó un arma No sabemos para qué Pero bueno, pues ahí están atendiéndolo En este momento Lo repetimos Bueno, pues ahí una persona lesionada No sabemos si atropellada, golpeada Pero pues todo se derivó de un conflicto vial Con estas dos unidades Aquí están los conductores Aquí se están llevando ya a lesionado Nos mencionan aparentemente ¿Verdad que sacó un arma, es lo que dices, no? Es que es el elemento, no? Es el elemento en activo Pues es lo que nos mencionan Las personas, los testigos Obviamente pues con el resguardo de ellos Es que nos están mencionando Manos en el pecho Ya se lo están llevando en este momento Se lo van a llevar lo más seguro que al hospital naval O al hospital militar No sabemos de qué corporación sea exactamente Y aquí la zona pues está completamente acordonada Está cerrada la vialidad Porque son El problema fue contra estas dos unidades Estas dos pipas Aquí están los conductores De hecho poco nos quieren decir ellos Ya les preguntamos Nada más nos señalan que fue un conflicto vial Se hicieron de palabras Se hizo una discusión Y por eso terminaron aquí Peleando y con esta persona lesionada No sabemos si Alguna de las unidades le pegó O lo atropelló O fue riña a golpes Lo que mencionan los testigos Es que Es que el lesionado Pues portaba un arma de fuego Aparentemente elemento en activo De alguna corporación Ya van a retirarse Permiso El chavo es marino Y los de la pipa Venían jugando carreras Entonces Le venían pitando ¿Verdad cruz en alerta? Le venían pitando al vato Quítate la vera Y pues el vato de enfrente Se bajó Y le sacó el arma Pero pues el otro Como es su hermano Le aventó la pipa O sea Venían jugando ellos dos carreras Los de las pipas Este estaba parado así más o menos Venía delante de ellos Ve que se enoja Y se baja Con el arma Y les hace Y el hermano reacciona Y le viene la pipa Ok 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 Gracias eh Gracias eh Gracias Bueno pues ahí está Completamente Lo que nos comenta Uno de los testigos De la situación Que Los de atrás Venían jugando carreras Es lo que mencionan Son dos piperos Son hermanos Y bueno pues Como iban jugando carreras El de adelante Pues no sé si se molestó O desde allá Ya también lo traían Contra él Lo que no Lo que no habían estudiado No habían pensado Que él era elemento Enactivo De la De alguna corporación No sabemos si Marino O de la Secretaría De la Defensa Nacional Y él se bajó Al momento que se baja El de atrás Que Los dos Los dos conductores Nos mencionan Que son hermanos Y el de atrás Pues se le viene Le cruza Se viene por delante Y lo atropella Pues bueno Imagínese Imagínese En que puede acabar Este tipo de situaciones Ya hemos vivido Aquí en Veracruz Que por un lugar De estacionamiento Termine gente Apuñalada En el rostro Se para ahí Está viendo Que está el Problemón Y bueno Lamentablemente Esta es la entrada Principal Aquí a Progreso Afortunadamente Pues Los elementos Ya hay personal De bomberos Todo eso Es charco de aceite ¿Verdad? Todo Si le alcanzó A pegar ¿Verdad? Esta A la veo Si ¿Verdad? Pues bueno Ahí está la información Ahí está lo que Gracias a los testigos Como siempre Gracias a ustedes Les agradecemos Como siempre Por Por sacarnos De la duda Y bueno Pues ya ahorita Ya tendrán que intervenir Las autoridades De tránsito De tránsito Municipal Porque aquí todavía No es la carretera Deben ser Las autoridades De tránsito Y vialidad Municipal Quien debe De intervenir Pues está fuerte También la situación Porque Los dos conductores Que son hermanos Aparentemente Pues van a Tener que ser remitidos Supongo Porque hay lesiones Y bueno Pues La riña Le recordamos ¿No? Que aquí en Veracruz Que bárbaro Somos famosos Por ese tipo De situaciones Hay que desescalar Hay que bajarle Dos rayitas A la A la presión Amigos Porque la verdad Está Imagínense Por una insignificancia De un problema Vial A lo mejor Te cerró el paso Y bueno Ellos no pensaron Que el elemento Que fuera elemento De alguna corporación Que se les iba a bajar Con la pistola Según lo que mencionan Los testigos Y ellos Por venir jugando carreras Por venir De imprudentes También Pues bueno No pensaron Que alguien les fuera A bajar O a tratar De bajarlos Y bueno Imagínense Donde se lo lleva Va bastante lesionado Y lo que mencionan Es eso Que al momento De que él se baja La pipa De este lado Le cruza Y se le avienta Se le viene encima Y lo atropella Hay derrame De combustible De petróleo Perdón De aceite Todo esto Es un charcote De aceite Por eso están Los bomberos Esta es la policía estatal Policía naval Y bueno Pues el lesionado Ya se lo van a Ya se lo están llevando En este momento Va a ser trasladado Suponemos Pues sí La verdad Y vaya La imprudencia También de los Aquí Aquí Todos tienen La culpa Ninguno Tiene culpa De menos Ni de más Hay que desescalar Hay que aprender Hay que tener Técnicas De De bajar La presión Porque la verdad Es que Imagínense Donde Bueno Pues donde Al elemento Se le pueda salir Un disparo Al momento Que lo atropellan O le dispara Porque ve que Se le viene encima Y todo Por un altercado De palabras De Una mentada De madre ¿No? Y bueno Ya aquí Ya hemos pasado Situaciones Recuerden Aquel caso De la persona Que por un Por ganarle el lugar Del estacionamiento Ahí en Soriana Floresta Pues terminó Apuñalado en el rostro No sé si se acuerdan Imagínense Aquí por Venir jugando carrera Los dos hermanos En las pipas Sobre esta calle Que también es una cosa Una cuestión Bastante imprudente Así como nos lo dicen Los testigos Entonces Pues bueno Hay la información Ya van a trasladar A lesionado Va golpeado Afortunadamente Se ve bastante Se ve bastante Fuerte El elemento La persona No sabemos Le repetimos Unos mencionan Que se identificó Como elemento Naval Otros nos mencionan Que se identificó Como soldado Como elemento De la sedena No lo sabemos Y bueno Pues ya Personal de bomberos Va a estar aquí Limpiando Recuerda que si pasa Por aquí Pues hay que tener cuidado Tenga precaución Las dos unidades Pues van al corralón Las pipas El vehículo también Pues bueno Todo por Por unas mentadas De madre Y por la imprudencia De Pues de todos Ahí lo que nos platican Así como nos las platican Los amigos Porque los policías Pues le preguntamos Pero pues ellos Nos dijeron Que no nos pueden dar datos Ni detalles Le preguntamos A uno de los conductores Nos dijo que si Que fue por una riña El también nos confirmó Lo mismo Dice que si Se venían peleando Y bueno Pues más o menos Así nos dijeron Que sucedieron las cosas Que Que el Conductor del Vehículo Aveo Gris Que vemos aquí Bueno se bajó Aparentemente Tiene portación de arma Legal Y bueno pues Para Que le bajaron Un poquito Les sacó el arma A esta pipa Que viene atrás Esta roja Que tiene La marca Chevrolet Y El de atrás Con el que venía Jugando carreras El de la pipa roja Pues ese es el hermano Al ver que le estaban Sacando el arma Bueno pues Se le fue encima Se le echó encima El camión Y lo atropelló Así es la La cuestión Exactamente El ganador El ganador Es el sistema Exactamente como lo ponen Los dos al corralón Los tres al corralón Los otros puestos A disposición Abogados Pagar daños Pagar todo En fin Todo por una mentada De madre O por algún problema De que Se me cerró Se me jaloneó Se me tironeó Aventó el vehículo Pues bueno Ahí usted sabe Ya que hace Un saludo Muchas gracias Buenas noches Es la entrada A progreso La entrada A progreso La entrada A progreso Aquí donde está Farmacia Siza Y donde está El Oxxo Ahí merito Es la entrada A progreso Calle 8 Me parece que es Calle 8 Según Nos comentaron Pues es viernes Pero pues no De manejar No de manejar Alterado Nada más De corridos Un saludo Muchas gracias Un saludo Gracias a todas Las personas Que nos comentaron Lo sucedido Que es lo que había pasado Así que Al pendiente